Hola muchachones, sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Crash Como vieron ya salió la nueva agenda semanal Vengo a presentarles como va a ser esto, la arma en si, pues ya sabemos como va a ser Pero también quería presentarles, este es el trailer oficial del nuevo pase elite Así que se los recomiendo que pasen por el canal, lo vean, lo analicen Y también lo de la ruleta mágica nueva que salió actualmente Porque el día miércoles tenemos la fiesta invernal con el día miércoles, perdón, así me equivoqué Crash Miércoles fiesta invernal, viernes escuadrón espectral Que es donde se preordena el pase elite con un descuento de las Blue Royales actuales que hay Así que hay que estar atentos a este fiesta invernal que es un reciclaje de todos los eventos Que ya actualmente se han venido desempeñando en Garena Free Fire O sea que esto no me está gustando Crash También el día sábado tenemos lo que en si vengo a hablarles Que es lo de la ruleta mágica Megalodon Alpha Si señores es una skin que va a estrollar actualmente Con un evento de recarga de emotes lunes descuento de el año nuevo No es nada bueno, son descuentos en armas, personajes y así sucesivamente Lo importante es lo del sábado porque el martes recarga de el tuburón Con descuentos en cajas, cajas propósito de año nuevo O sea que vaina tan rara Crash Esta es una de las peores agendas semanal que hay Actualmente lo único bueno es lo de la Megalodon Eso si es seguro y que está muy interesante Como es el arma, aquí está Crash Esta es el arma, se puede llamar que es igualmente a la ACAT Nueva actual, es por niveles también Base revolucionaria Si señores, si porque tiene sus niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Si señores, básicamente va a mostrarte Como cuando tiene efectos de disparo Mucha más precisión que la arma que hay antiguamente Que es como la titán Por decirlo Que esta va a destronar esta arma Ahora Crash Así que es un arma que va a dar mucho de que hablar Como ven, tiene su propio emote Está mejor que el de la ACAT Eso si, así que chicos Esa es como la información que quería presentarles Ya saben cual va a ser la ruleta Vayan, que la ruleta es igualmente a la que hay actualmente ahora Sino que esto va a ser la estafa más grande Que te vas a poder llevar Porque esto va a comer demasiados Pero demasiados diamantes No va a ser nada fácil Ojalá muchos tengan suerte Y se la puedan sacar con muy Pero muy pocos diamantes Así que Esta información seguirá en proceso Es lo más interesante de la agenda semanal Y nos estaremos viendo mañana O más tarde Con un próximo video Gracias Hasta la próxima Bye Bye chicos Chau